Hola amiguitos de YouTube, soy Josué Felipe Martínez Valdés. El niño de antes que hice el video al revés. ¿Por qué no había vuelto? ¿Por qué me olvidé que tenía un canal? ¿No se acuerdan de una... de mi hermana cansona? Pues imagínense, sigue siendo cansona. ¡Ay! ¿Qué tal? Yo soy un nuevo video. Yo soy María Martínez Valdés. Sí, ya es esta. Y pues sí. Y ahora sí les traeré más contenido, más videos. ¡Chao! ¡Los quiero!